En memoria a mi amigo Don Oscar Tabarone Cisneros, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 19 de marzo de 1916 y falleció el 12 de marzo del 2018. Que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.